hola gente estamos a dar un nuevo vídeo vamos a analizar la batalla de waltz verso asesino según mi punto de vista ya quiero aclarar que va a ser tipo un formato fms pero con medios puntos o sea que hay acote de medio punto acote de uno y medio así y bueno gente vamos a ver qué tal yo en la reacción que fue muy heteada diciendo que ganó asesino de verdad dije que ganó las tres vamos a ver si ahora lo puedo confirmar o tal vez cambio de opinión y bueno gente ya que lo que te saques eso de que ganó vos no me importa lo que digas y bueno decir que ganó vos dislike y te genteo o al revés no ganas y si no y bueno te vendiste por la opinión popular y cosas así dislike y me gta bueno gente salate todo vamos a analizar nuevamente de cero voy a poner mis argumentos y bueno gente para que la batalla comentaré volveré para atrás esto va a ser muy profundo muy largo pero si vas a comentar ve lo completo amigo porque de verdad todo lo que voy a decir tiene su argumento y su por qué y por qué cano en cada round cada cosa pero por favor gente esto tal vez te pueda parecer muy aburrido pero es algo muy de verdad muy profundo el análisis que termina hace un ratito vamos a ver qué tal comentaré las barras y los patrones el punto no fue muy fuerte por decir empezó rellenando con tanto bla 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 tanto que es un recurso fácil por decir ya que igual con eso tiene el puntito de la coherencia de verdad que lo maneja pero no terminó con un punto fuerte creo que uno no fue lo más acertado creo que ese patrón fue bueno pero no tanto para ponerle un 2 decir que yo punto bajo que en esta batalla no llegaron a haber 3 imagínense pero está un 1 para mí es bueno muy muy bueno sería un 2 en medio punto más o menos y luego cero de verdad muy mal ahí como que hubo un punto muy bueno de verdad es que me gustó tuvo coherencia algo de contenido en el patrón la verdad me gustó creo que terminó con un punto que es verdad que genera lo que es el morbo de la batalla que se va a mover el argumento así y le dio un 2 porque me gustó mucho creo que eso fue más conexión tuvo su punto tuvo su creatividad de decirlo la manera de convencer pero eso creo que suma más a lo que es la conexión ya el flow y puesta en escena así que eso lo de ir al final de cada round ahí la verdad de medio punto creo que se puso en blanco su mente volvió al argumento del principio que fue muy buena así de este lo mejor se los me dijo no no fue con el mismo argumento de ese punto y por eso creo que le puse 1 y creo que es bien merecido porque no llegó a ejecutar lo bien encima que lo rellenó de una mala manera repitieron la cara la cara tirando fritas que me aclava 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 se cregué feloz pero la muerte sabe está viniendo con su voz no necesito de asesino para hacer el voz vos si para que hablen de vos eso está todo muy bien o bien creo que yo le di un 1 porque de verdad rimar voz con voz es algo muy básico creo que en el contexto de contenido fue bueno por eso le di un 1 pero la forma de rimarlo así creo que es básica no no tiene problemas si ganas de gasto un poco me da pena porque sabe que ahora se queda acá afuera que el pibito de argentina representa con su problema que está afuera no dijo nada rellenó encima se ve que se quedó en blanco se ve que la quería continuar para poder arreglarla tal vez pero se le fue le puse en medio punto y creo que bien merecido y bueno gente he puesto en escena que fue la conexión todo eso le puse un 1,5 me parece muy bien ya un 12 es conectar totalmente todo así algo perfecto podría decirse y bueno gente el flow le dio un 1 me parece un buen flow no algo muy destacado pero buen flow y en esquina y que tuvo su destello ahí de métrica y todo eso le puse el medio punto y bueno gente ahora vamos con el round de asesino y vamos a comentar también contigo ruida 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 vale suáltalo lemato 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 La verdad no creo que empezara tan bien Pero bueno gente tiene su punto Ya que la verdad me gustó así como empezó Y como terminó Creo que manejó una coherencia igual Aunque haya rimado la misma palabra Encima la terminó bien Aunque un recurso fácil Por eso no le di más Es un recurso de decirle falso campeonato Pero también es algo que genera el morbo Y creo que es bien usado Como dice el RIMAS también así Del morbo WOS en sus rounds Que de verdad son bien usados Tal vez sea algo básico de decirle Yo que sé, por ejemplo Un ejemplo no he utilizado Visco asesino pero si lo decide de buena manera O en un momento así que genere el morbo Que sea real Que haya competitividad Por eso mismo en ese argumento Y queda bien Ahí ya es como que se hace mejor el punch De lo que en verdad es Aunque acá creo que es básico No se hace la gran cosa Pero creo que está bien usado Sigamos Ahí también le doy un 1 Creo que manejo las barras ahí Algo de coherencia Por eso le puse un 1 Y la acotó con algo de que también se viene generando el morbo De hace mucho tiempo Y bueno me parece bueno Pero no más allá Porque sabes Porque sabes aquí lo lograste Ya sabes como fue lo que encontraste Yo hice lo que tú no lograste Gané todas las competencias que tú le abandonaste Porque sabes Esa Estuvo bien Creo que sigue rimando bien Pero no es la gran cosa Por eso le puse un 1 Ya que sigue en un mismo argumento Pero creo que es un argumento válido Por eso del morbo Aunque si No lo está repitiendo Mucho lo del falso campeón ahora Pero saltó con otro Repitiendo lo del punch anterior Por eso le puse un 1 Pero si hay variación En lo que sería su argumento Tú no lograste Gané todas las competencias Que tú le abandonaste Porque sabes Que tiene los temas Hoy hacesido Tiene dando el emblema Tu campeonato se pone en problemas Hoy te va a abandonar Como hiciste con teorema Esa me parece buena Siguiendo Repitiendo Del punch Anterior Lo sigue En un buen paso Y creo Que un 1 Merecido Ya que la ejecutó Bien Continuando La coherencia Del patrón anterior Eso es muy triste Viene haciendo rimas Sabes que ya no conquiste He hablado demasiado Abrimos mucho La boca Y hoy te como De un bojado Esta fue buenísima Amigo No fue muy irritada Pero creo que la coherencia Y la barra De eso Con la ejecución Que tuvo Me parece Muy buena Le puse un 2 Abri mucho la boca Y hoy te como De un bojado Encima es una respuesta Aclarar Que yo tampoco Le estoy poniendo Una o dos respuestas Así Pero creo que eso Ya viene con el punch Así que le puse Un 2 Y creo que estuvo Muy buena Esa me gustó Mucho Creo que ahí Cambió de argumento Y me parece Un final muy acertado Hablando de que viene A Argentina Y hablando de que es Messi Pero invertido Invertido Y bueno Le di un 1,5 Y creo que está merecido Y bueno Pasando al flow Tampoco lo vi tanto Pero si creo que tuvo Sus cosas Ahí Y creo Ahí le puse 5 O sea Que sería medio punto No 5 puntos Le puse 0,5 De que ahí Vi 5 Y dije 5 De la nada Pero de 0,5 Que sería medio punto Por la duda Es que le puse un 1 Creo que tuvo Buen juego de palabra Boca bocado Ahí también hizo Algunas métricas Estructura Conectando coherencia Y creo que Después de la escena Tuvo No más que vos Pero tuvo ahí Sus puntitos Y creo que manejó bien Así El sobreactuar Las rimas Me gusta eso Así Y bueno Gente Sigamos Vengo a dejarte Ya como un deyabú Vengo a hacerte un flus Te mando como la luz Vengo haciendo Pa' que rimas Pa' que digas Jesús Uy No es por resentido Que digo Que gane Red Bull No es por resentido Es por sentido común Creo que la ha rellenado De una mal manera Pero Agotó Bien Aunque también empezó En un doble tiempo Con un buen flow Así que Creo que está bien Darle un punto Así que Así que Bien Tú dices que yo andaba En la mía Veniste a fumar porro Allá por la gran vía Llenaste Luna Park Lo llenaste por dos días Llena todas las alas Pero con barras vacías Yeah Buena amigo Muy buena Coherencia barra Contenido Un dos Bueno Como te caes Como una orgía Ahora que está pegado El muchacho está pegado Ya ahora hace pop Ya no hace underground Andas haciendo mucho ruido Andate con cuidado Esa me gustó También Creo que sí Acotando Con barras Buenísimas De verdad Me está gustando Como está manejando También el flow Como lo cambia Ahí Tipo Lo sobreactúa Un poco Cuidado Tipo Me gusta Su manera De que está fluyendo Lo está haciendo Normal A doble tempo Eso Para mí Es un plus Para mí Y bueno Gente Tiene su 1,5 Para mí Y bueno Sigamos Buen flow Viste Esos cambios De voz Que hace Cada vez Que maneja El doble tempo Me parecen buenísimos Creo que es Un buen flow Lo que está manejando En variaciones Que si brillas De ese punto Hoy Que yo no me describo Solo te doy la cuenta No metas Putas balas Aquel Que el planeta Del hip Con si lo representa Tierra Eso me gustó Mucho Le di 0,5 La verdad Creo que Fue Algo de contenido Pero lo ejecutó Mal Y creo que fue Lo único que tuvo Pero no tanto Así que Tuvo ahí Más o menos Para mí Y por eso Le di 0,5 En flow Le di 1,5 La verdad Me gustó demasiado La variación Del flow Ahí Aunque hizo El mínimo De tiempo También Eso le agrega Demasiado Fue El doble tempo 1,5 Me parece perfecto En skill La ahí Creo que tuvo Sus métricas Buenas Y bueno Puede estar en el ser A 1 Skill 1 Por si no lo dije Pobrecito asesino Sabe que se desespera Si no le gana Si no le gana Al gocito No repunta Su carrera Creo que El punch Fue bueno Pero tanto El relleno De verdad Lo mató Un poco Por decir No tanto Un poco Por eso Le iba a dar 1,5 Solo por el punch Pero creo que El relleno Fue muy malo O sea Y eso Lo bajó Un poquito Y le di 1 Que me parece muy acertado Según yo Pensá que eso me emociona Lo del falso campeonato Piensa que eso me emociona Cuando vuelva Doy conciertos Para 10,000 personas Lo que digan estos gaysers Me los paso por la burra El contenido Fue muy bueno No tuvo Una gran ejecución Pero creo que Al responder Ahí tuvo su plus Tuvo su momento Ahí de Especidad Por decir Yo lo sentí así Me transmitió Al decir que Si tiene un concierto Que de verdad Reflejó eso Y bueno Respondiéndole a Asesino Con algo de contenido Real Así Coherencia Buena Me parece De verdad Un 2 Esa rima Aunque haya terminado Con bolas Creo que tuvo Sentimiento Esa rima Le podría haber dado más Pero Creo que Esa ejecución Le me los paso Por las bolas Y el resto Un poquito Pero si Estuvo muy buena En la parte De la cacha En la parte De la fórmula Estuvo buena Es decir eso Patada de canguro En el culo Bien duro Y el mexicano Se vuelve Para su país Patada de canguro En el culo Y el mexicano Se vuelve A su país La verdad No me parece La gran cosa Ese punch Aunque fue Muy agitado Creo que Tampoco es bueno Ya Recurrió Otra vez A lo De la música Y Aunque se hicieron Le tiró Y eso Pero creo Que ya Ese punch No es tan ingenioso Como fue El anterior Y por eso Le di un 1 Pero estuvo Muy bien La pega 30 años Para Se me salió todo Bueno gente Volvimos El capturador De pantalla Tuvo el error Ahí Y bueno gente Sigamos Continuemos La rima Terminó La pega 30 años Con el mismo flow De mierda Esa rima Le puse 0,5 Y acá está La explicación Creo que De verdad Fue muy básico Lo que es Ese punch Y de verdad Creo que es un argumento Ya usado Muchas veces Hasta Es más Es un argumento Usado Desde el 2011 Por código Que se lo dijo A de toque No simplemente Con esas palabras Pero con estas Espera cuando quiera cargar esto Si gente Tampoco tengo El mejor internet Ahí está Ahí está Y yo por mi ciudad En batalla Gente que recién empieza Tipo Es como que Lo dice ¿Entiendes? O sea Tienes el mismo flow Te conoces con el mismo flow No cambia de flow Hay que rapear igual Eso se lo van a decir Eso se lo van a decir siempre Entender Es lo que he escuchado yo Lo que he visto Y lo que ves ahí En la batalla de código Contra de toque Es un argumento Muy básico Por eso Le di 0,5 Ya que igual Estuvo Tuvo su transformación Para llegar Tuvo Esa Esa Patrón No considero Que sea Cero Ni a palo Pero tampoco Considero Que sea El 1 Que es buena Que es un bueno Un punch Bueno Y está Medio Medio Me quedo bien Y bueno gente Acá termina De hoy Puesta en escena 1 Me parece Muy bueno De puesta en escena Pero está Tampoco tanto Skill De di 1 Tuvo sus cosas Y el flow Que es lo que Más maneja El escenario Tipo Como Fluye Buenardo 1 1,5 Y bueno gente Ahí me queda Un 8 En ese round Y bueno gente En estos dos round Que ya sea La votación Quedaría Espero que se comprendan En mi opinión En mi análisis Profundo Para mi Estoy comentando Por encima De las cosas Yo Por encima De los patrones Resumidamente Pero yo Me paré en esas barras Cada cosa Ahí que decían Desde insultos Todo eso Llegué a mi conclusión Yo simplemente Se las tiro Así Diciendo Tuvo Buena transformación Cosas así Pero tal Yo tuve Mi profundación Más profunda De lo que estoy Analizando Ahora 4x4 120 segundos Ahora vamos con la métrica Vamos a ver que tal Por haber cambiado El disultado Vámonos 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 Y se lo damos en 3 2 1 Vámonos Felicidamente Eso se llama Hipocresía Mira como llega Para darte ya la orgía Este güey dice Que patada de Kakuro No Patada mexicana Y te vas a tomar Por culo Creo que La ejecución No tuvo tan buena Tuvo ahí Su punch Medio básico La verdad Y Creo que esa rima Es un 1 Pero Por ahora Un 2 Vos ahí Con el primero Y un 1 Que no estuvo tan potente El punch Pero Estuvo Barras Por decir que Fue agresivo Tuvo esa actitud Y eso Le suma Pero está 2 Y 1 Así No La de Kanguro No es competición La de Kanguro Es de unión Es de Chile De Argentina Y de toda la región Es la patada Del pueblo En contra De la represión Otro 2 Que le doy a vos Buenardo Buenardo Es decir que Este punch Manejó Le hubiese dado Un 2,5 Pero La de Kanguro No es competición La de Kanguro Es de Chile De Argentina Y de toda la región Creo que Es de Chile De Argentina Y de toda la región Ya es como Empezar a Nombrar Países Y terminar Con algo Que rime Al final Que no me parece Yo que sé La gran cosa Lo hubiese transformado Mejor Creo yo Y le hubiese dado Un 2,5 Pero ya decir Chile Y Argentina Es como que Dos países Ya Para rellenar Ya que le daba No le daba Si sea Chile solo Tendría que meter algo más Para mí En vez de Argentina Creo que Eso es un pequeño detalle Que hice en mi análisis Que de verdad Le hubiese dado 2,5 Pero un 2 De verdad Fue buena Se podría hacer Hasta un 2,3 Por ahí Tan así No me voy a acceder Buenarda Manejando 3 barras De coherencia Con un buen Punch No sé si es verdad O sea Ya sabemos Que tal vez Eso no puede ser verdad O no sé Me dejó Dear más Por los asesinos No estoy seguro De lo que dijo Si es cierto Pero lo que podemos saber Es que la batalla La mayor cosa Es decir Es ficticia Y todo Nos basamos En lo que es Ficticio Y realizamos De ese punto O sea Barra Coherencia Punch No sé Es el realismo Creo que El realismo Podría sumar un poquito Pero creo que Ya ahí Se merece Un 2 Merecido Esa Le di Un 1,5 La verdad Creo que El argumento Ya Hemos Más o menos El que fue usado Fuerce Con Asesino Pero creo que Lo hizo bien Me parece Buenas barras Bien Un 1,5 Me parece ahí Casi acertado Bien Llegando Casi El 2 Un 1,5 Un 1,5 Un 2,5 Hicimos m3 Que fue muy Viral Mis seguidores Me vieron Peleando En la Internacional Los Tuyos Lo conocieron Juntos A Mavid Bismarck 1 le di un 2, de verdad me gustó, también me dejó una barra, unas coherencias buenardas mas nada que decir, le pude como a vos dado un 2,5 a esta tambien le pude haber dado pero creo que si le di a la de vos un 2 no mas, que sera como un 2,3 y esta tambien sera como un 2,3 por ahi no se, ya eso es subjetivo, dependiendo de cual te gusto mas, pero creo que otro 2 esta bien dado bueno gente, ese me parece otro argumento ya básico, ya habia dicho en el primer minuto que la tiene escrita, ya es algo tirado, nada que decir, nada nuevo, nada para agregar, creo que un 1 esta bien dado contestada, bien, con coherencia, con barra, con realismo, en serio, me parece muy buena, no llega al 2, tampoco como anterior, tampoco llegó, un 1,5 me parece muy acertado eso, no hablo de las reproducciones, me reproduzco y luzco bien por todas mis acciones te fuiste aca, y en la primera, volví a la siguiente, porque en esta 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 afuera me gustó como metió ahí, metió algo mas de tecnica en esas barras para rellenar ahí el patrón eso es lo que le agrega el medio punto y el otro medio punto, ese punch que no me parece tanto pero me parece que, si se sentía por la presión que llevaba, viendo lo del público y todo, ahí la energía que le están gritando más él parece lo sintió así como que iba ganando, y creo que eso de las ganas, toda la fuerza que dio a ese punch le llevó a completar el 1, para mi la rima es la temática, nunca esta compleja, esa es la problemática, de verdad, no se que son mas básicas si tus líricas o tus fanáticas si gracias otro 1,5, es que, aunque no me importa que no sean gritadas las barras, sino, de verdad, yo las analicé las estoy analizando de vuelta la escucho, me parecen buenardas barras tras barras amigos de colencia punch buenos 1,5 le di yo deslizo por la pista voy a tener mi punto de vista a bancarme que este topo me tire por artista díganme si eso no es amor por el freestyle amor por el freestyle buenas barras me parece pero tampoco la gran cosa le di un 1 que nos siente los que hemos estado aquí desde siempre los que piensan que tu me ganaste juntamente todavía no pueden votar por el presidente 1,5 1,5 dios mio es que me gusta demasiado, veo bueno bueno gente acá le di 1 de skill asesino puesta en escena 1 flow 0,5 que es medio punto recuerden eh puesta en escena boss 1 flow 1 skill 1 eso bueno gente lo dejo acá porque creo sinceramente que es una estupidez analizar el segundo round ya que siento casi si no vano claramente que es el que menos ajustado bueno gente si vamos con el tercer round ya saben que para mi saldo el asesino yo yo manteniendo que el análisis hubiese sido mejor ahí si buscaba esa barra pero sigue analizando y la verdad desde ya le doy el spoiler que para mi no asesino pero sigamos analizando y creo que no se me hizo necesaria analizar esa barra aunque no se si puedo haber sacado al menos un punto de diferencia o mas bueno gente ya le di tremendo spoiler pero sigamos igual porque esto lo puede haber dicho al final que es lo mismo 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 que es lo mismo